Ahora, en este retorno, pues, con lo de la Asamblea Nacional. ¿Cómo entro? Ay, Dios mío. Licenciado Hernández, gracias al licenciado Hernández, senador de San Cristóbal. Tito Hernández. Tito Hernández, por cuya iniciativa se realizó esto que sucedió. Pero, realmente yo, como todo, como todo lo que me ha sucedido, ha sido amargo y dulce a la vez. Dulce porque, y es una cosa de la que Pedrito me está explicando. Dice, mira qué bonito, por ejemplo, la moción que se decía de que se hiciera unánimemente. Gente que son, que vienen de vertientes diferentes, como dijo la senadora Milagros Bosch, a ponerse de acuerdo. Y de reformista, Milagros del PRB. No, y todos allí, unánime, o sea, compartiendo. Y yo lo que pensaba es, ¿y si Rafael hubiera estado ahí en este momento? Con su patica mucho hubiera estado, sí, 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 todo bien. Entonces, le doy muchas gracias a Dios. Gracias a Milagros Bosch por las palabras tan hermosas que tuvo para con mi persona. Y más bien para con los dominicanos en el exterior. Porque dijo tantas cosas lindas en torno a lo que son los dominicanos, a lo que significa el merengue para el dominicano en el exterior. Tú sabes que es una situación en donde el dominicano que está allá afuera se siente más dominicano que el mismo dominicano que vive aquí, por la nostalgia, por la distancia. Y el hecho de que esta música, pues nos, tú sabes, nos une de una manera estrecha. Y va más allá, o sea, tenemos merengueras internacionales de otros países que están destacándose en el merengue. O sea, es un acontecimiento hermoso, lo de la guacherna, hablo de Bolivia Juanita, de todo lo que significan esos temas. El presidente del Senado, el doctor Amaury Castro. Amable Aristi Castro. Amable Aristi Castro. Gracias por la distinción que tuvo para con mi persona en este día. En este día fue, hoy hubo lágrimas. Hay momentos de emoción. Muy emotivo, muy emotivo. No, no, yo, yo creo que yo también voy a regresar. Yo suelí que me espere porque hay, con otra sábana. Con la segunda tanda. Pero tengo entendido que en Puerto Rico también te van a hacer un homenaje. Ya me lo hicieron. O sea, el presidente del Senado allá, el señor Charles Rodríguez, y el senador Roger Iglesias, que han venido, precisamente han venido mucho acá, por invitación de los senadores de acá del país. Me hicieron un reconocimiento allí también, muy bonito. Son muy conscientes de lo que es el merengue, no solamente para nuestro país, sino para ellos mismos, que son amantes del merengue, con una cosa loca. Entonces ahora me han invitado, porque están celebrando creo que un aniversario del Senado, de la fundación del Deportivo. Y eso te decía, que tengo entendido que te invitaron ahora. Exacto. Voy allí a amenizar, junto con un elenco maravilloso de artistas internacionales. Vamos a ir allí. Y el presidente del Senado acá dijo, Ah, no, pero nos vamos a un grupo. También. No, no, hoy se armó lo que le llamo yo la guacherna allá en la Asamblea Nacional. Muy precioso. Gracias una vez más a todos ellos. Tengo entendido, Mili, que esta niña, Olga Tañón, en Puerto Rico, cuando te presentaste, te llevó un ramo de flores muy bonito. Y se comportó muy incontentivo. Te hago esa pregunta. Si fue cierto, todas estas cosas. Eso es así. Porque hay una campaña de descrédito contra Olga Tañón. Cada vez que dice que viene al país, se desata una campaña. Una ola de opiniones. ¿Tú no crees que esto te hace daño a ti y a los demás dominicanos que van a Puerto Rico? Ciertamente le hace daño al merengue porque Olga Tañón ha representado esta música, la ha interpretado. Y ella misma habla de que es la música que la ha hecho destacarse como artista. Ella, donde quiera que va, a mí me consta de que habla muy bien de nuestra música, de nuestro país. Es una pena que todavía no haya tenido la oportunidad de llegar aquí, de introducir todo su trabajo, todo ese bagaje musical que le ha hecho a ella, lograr un sitial muy especial en el corazón de los puertorriqueños. Y yo quisiera, de manera muy especial, que lo tuviera también en el corazón de los dominicanos. Porque es una fiel intérprete de esta música de la República Dominicana. Y la lleva con mucha dignidad, la subió a los escenarios de Bellas Artes hace cinco años. Además de eso, ha hecho unas producciones maravillosas que el pueblo dominicano desconoce y que me es imprescindible que lo conozcan. Porque Olga Tañón es una mujer puertorriqueña que dignifica mucho su país, que representa a los puertorriqueños en la mejor expresión, en términos de afabilidad, de compañerismo. A mí me consta personalmente, porque en el tiempo que estuve en Puerto Rico, que tú sabes que fue cuando Rafael entró en crisis, no solamente ella, Jailín Sintrón, Mayra Mayra, para mencionarles algunas merengueras, Giselle, artistas puertorriqueñas, intérpretes del merengue, fueron personas que detrás de las cámaras, fuera de escenarios, donde realmente uno encuentra a los verdaderos amigos, dijeron presente para conmigo y me dieron mucho respaldo en el momento en que más no necesité. Es algo que tengo que decirlo porque no es solamente este momento donde tú me ves con maquillaje, como decías tú ahorita, es el momento cuando tú estás bien fea, bien sola, bien fuera de luces y de cámaras, cuando realmente tú, y en momentos difíciles, cuando tú realmente conoces a los amigos. Olga Tañón es una amiga y yo quisiera, quizás en este tiempo cuando estas cosas hermosas me están sucediendo y quizás cuando es el momento en que tengo la atención de mucha gente de los medios de comunicación, me gustaría exhortarles encarecidamente a que respalden a estas mujeres del merengue, porque lo están haciendo muy muy bien, porque entiendo de que es una promoción más para el país, porque entiendo de que es un motivo más para nosotros los dominicanos de sentirnos orgullosos de que en este tiempo a nivel internacional, la música del merengue, del merengue, es la mejor carta de introducción para el exterior. ¿Tú no has pensado presentarte en un espectáculo con Olga Tañón? A mí me encantaría, fíjate, se ha estado especulando, sí, se ha estado especulando, de hecho, y te voy a, esto es a manera de, todavía no se ha concretizado, pero... Pero hay inversión. Sí, sí, el mismo Freddy me ha expresado esa expresión que tú has dado. Sí, y yo estoy incondicionalmente a la disposición de Freddy, de las oficinas de Rafa Muñiz, quien es el que representa a Olga, de la misma Olga que hemos hablado, yo tengo que llamarla precisamente porque está en Texas, es que ahora mismo estamos las dos en diferentes lugares, y yo antes estaba arropada y ella me llamaba todos los días, ahora no me consigue, y entonces yo no la consigo a ella tampoco, pero estamos en eso para, de una manera ya especial, darle un corte, quizás a las vertientes negativas que quieren descreditar el trabajo que Olga Tañón está haciendo. Yo pienso que estos títulos, esos sobrenombres que le ponen a una, de reina del medio, la verdadera reina, la reina, esto está muy, dista mucho, lo que hace es que crea distanciamientos, y yo pienso que lo que nosotros en la música, los artistas, podemos hacer, tenemos la mejor oportunidad, y esto lo constate hoy en la Asamblea Nacional, es de juntar a personas que en otros momentos pudieran tener ideas diferentes, y la música es el mejor método de nosotros unirnos. Gracias al señor por eso. Ese es el problema, que aquí en distancia son los periodistas, mientras los artistas están tratando de unirse, desgraciadamente nosotros, buscando la noticia, porque lo que más vende es la noticia discordante, la noticia que se va a... Es canalizando, allá en Puerto Rico, fíjate, en Puerto Rico sucede mucho, hay vertientes, lo llaman prensa amarilla, ¿no? Eso sí. Y no debe de ser, no debe de ser, o sea, quizás entienden de qué eso venda, yo pienso que la mejor forma de vender es dando un buen ejemplo, y de tratar de hacer puentes donde hay diferencias, nosotros los artistas tenemos esa oportunidad, y quizás para eso nos atacan mucho y tratan entonces de hacer esa distancia, pero yo pienso que todo es posible con la música y lo vamos a demostrar. En este futuro cercano yo pienso que podemos demostrar que con la música los artistas, independientemente del género musical, independientemente de la nacionalidad, podemos unirnos y musicalmente cantar y unir a los pueblos. Bueno, tú sigues en tu vida. ¿De Santiago hacia dónde ahora? Me voy a Puerto Rico. Otra vez. Sí, voy a Puerto Rico, no a hacer el show en sí, sino a hacer unas actividades para el Senado, de ahí voy a Nueva York, porque ya hay dos cosas, una es en la ciudad de Miami que se están concretizando los detalles para hacerlo en el... Ay, se me olvida el... En un sitio que... En Miami Beach, en Miami, ahorita me acuerdo. Y para Colombia, que ya también se están concretizando para llevar el show. ¿No has pensado en Europa que se está metiendo el marido? Bueno, nosotros acabamos de firmar con la oficina de Dave Maldonado para la representación no solamente de los Estados Unidos, sino también para Europa. Y yo tengo mucha fe porque hemos ido a España y hemos ido... O sea, cuando digo hemos, los vecinos, anterior a la muerte de Rafa, visitamos a España, a Madrid, a Barcelona, a Las Palmas y Tenerife. Y también fuimos al Japón. Son las plazas que... Y aunque no visite Alemania, entiendo que Alemania conoce mucho del merengue y sobre todo de la música de los vecinos. Son las plazas que yo tengo mucha esperanza de que podamos llegar a concretizar planes para llevar el show. Porque me interesa ahora mismo, mundito, es que lo que he hecho aquí en República Dominicana se repita allá afuera porque ya tenemos la fórmula. O sea, con lo que sucedió aquí yo pienso que no, sin duda alguna, se puede repetir en el interior. ¿Qué hay de grabación? Todavía están sonando los temas del duelo.